Bien, bueno, vamos con lo anunciado. Está con nosotros, nos está visitando aquí en la capital, en nuestros estudios, César Acuña, alcalde de Trujillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Julio. Qué gusto estar acá contigo. Señor alcalde, estará contento porque Trujillo está siendo sede de estos Juegos Bolivarianos. ¿Cómo les está yendo por ahí? Bueno, la verdad es feliz porque en Trujillo se vive 15 días de fiesta deportiva. 15 días que tenemos a más de 2.400 deportistas y calculamos que son cerca de 10.000 turistas que están todos los días en Trujillo. Y feliz también por los resultados. El día de ayer acabamos de tener una medalla de oro que es una chica trusillana, la chica Cedrón. Y la verdad creo que se está cumpliendo con lo que planificamos nosotros en el año 2011, cuando ganamos la sede en Río de Janeiro. Primero que nuestra preocupación fue en preparar la infraestructura deportiva. Ahora estos Juegos se están realizando en infraestructura nueva. Hemos invertido cerca de 130 millones de soles en construir un nuevo estadio, el estadio Chanchán, para 5.000 espectadores. Según comentarios, creo que es uno de los más modernos que se ha hecho hasta ahora en el país. Hemos hecho un polideportivo, un coliseo para 2.000 espectadores. Lo que quiero decir es que hemos preparado a Trujillo y creo que con esta infraestructura que hemos preparado, Trujillo a futuro se va a convertir no solamente en la capital de la marinera, tiene que convertirse en la capital del deporte. Y además hemos preparado 2012, 2013 y a Trujillo hoy día es otra ciudad, porque hemos invertido más de 500 millones de soles. Porque sabíamos que Los Ojos del Mundo está en Trujillo y sabíamos que era una bonita oportunidad de mostrar al Perú cómo está hoy en este momento. Yo he tenido oportunidad de estar en Trujillo hace tres meses, más o menos, casi un fin de semana con mi familia. Y una de las cosas que realmente preocupaba, nos decíamos en los Juegos Bolivarianos, ¿cómo van a poder darse abasto respecto a la ocupabilidad este hotelera? Si hay suficiente infraestructura para atender no solo a las delegaciones deportivas, sino también a los turistas. ¿Cómo les ha ido en eso? Hemos tratado de dar solución a un... Primero que teníamos seguimiento en construir una villa deportiva, pero no se pudo por una inversión privada. Pero hemos dado solución con el colegio militar. Ha habido mucha colaboración de parte de las instituciones. Todos los hoteles estarán al 100% ocupados. Sí, claro. Están ocupados. ¿Y la alimentación, los restaurantes, cómo les ha ido? Yo creo que muy bien. Imagínate, si bien es cierto, no hay la villa, imagínate cuántos beneficiarios han sido los dueños de los hoteles. O sea, un movimiento económico enorme, porque si se hubiera sido la villa, los chicos hubieran estado en un solo lugar. En cambio, ahora se han distribuido en todos los hoteles y están en todos los restaurantes. De esta manera que creo que el movimiento económico de estos 15 días en Trujillo ha crecido enormemente. ¿Y esto significa también, si tienes un mayor despliegue de estas delegaciones, el despliegue también de las medidas de seguridad deben haber exigido un poco más a la gestión o no? Nos hemos preocupado mucho. Mira, primero que el gobierno central ha enviado mil policías de la Policía Nacional. Nosotros hemos organizado la población hace ya medio año. Tenemos 800 líderes vecinales que le hemos preparado para que acompañen a los... Una especie de vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana. Y nos hemos preocupado en cuidar a los deportistas. ¿Y esta vigilancia ciudadana es aparte, o sea, adicionalmente al serenazgo que tienen ustedes? Primero, los mil nuevos policías. Hay más presencia policial, es la Policía Nacional. Segundo, que la municipalidad tiene una policía que es lo mismo que la que se le han dado, 600 policías de seguridad ciudadana que lo paga la municipalidad. Y aparte de ellos, solamente para estos eventos hemos preparado 800 ciudadanos para que traten de cuidar a los deportistas. O sea, Dios gracias, hasta ahora no pasa nada. Hemos priorizado cuidar a los deportistas y te cuento que los índices han bajado enormemente. Esa es una explicación por la cual la población quiere la presencia de la Policía Nacional, quiere la policía en las calles. ¿Los patrulleros inteligentes? 50 policías, 50 patrulleros. Esperemos que estos 50 que han llegado se queden en Trujillo y eso es lo que estamos reclamando. ¿Se ha tramitado eso? Sí, estamos reclamando. Justo el día de mañana tenemos una mesa de diálogo en Trujillo para hablar de lo que es seguridad ciudadana. Y uno de los pedidos de toda la población es que se quede los 50 patrulleros, que se queden también los 800 o 900 policías que han ido a Trujillo, porque la seguridad no solamente es pensando en los Juegos Bolivarianos, creo que la seguridad de Trujillo debe ser para siempre. Entonces, espero que mañana, pues, en esta mesa de diálogo que tenemos, porque le hemos pedido nosotros al primer ministro que Trujillo se convierta en una provincia piloto de seguridad ciudadana. Y creo que mañana va a ser una buena noticia para Trujillo porque creo que ese es lo que ha decidido el primer ministro. Y en esta conversación, o sea, ¿ya es casi una decisión tomada? Sí, mañana. Mañana, mañana, uno de los puntos que vamos a tomarlo como agenda es que Trujillo se considere la provincia piloto en seguridad ciudadana. Significa que todas las políticas nacionales que podrían implementarse, primero hay que practicarlo en Trujillo. Y además hay una razón. Es la ciudad que más ha crecido. Es la ciudad que creo que a nivel nacional la noticia está centrada en Trujillo. Y, por ejemplo, para mí hay más asaltos en Chimbote y se concentra la información en Trujillo. Hay más asaltos en Piura y la información aparece en Trujillo. Entonces, yo creo que hay una razón para dar una muestra que se está trabajando en cuando se refiere a revertir la inseguridad en seguridad. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Trujillo ahora? Bueno, seguridad es uno de ellos. El problema número uno es la inseguridad. El segundo problema es el tema de transporte público. Creo que tenemos que trabajar. Nosotros estamos trabajando ya para que en Trujillo se aplique un nuevo sistema de transporte público. Estamos ya haciendo el estudio para que existan dos corredores. Un corredor que comience en Milagro, pase por el centro y vaya a Moche. Y un corredor que comience en Laredo y pase por el centro y vaya a Víctor Larco. Creo que con esos dos corredores daríamos una gran solución al problema del transporte público. Porque la verdad, nadie puede reconocer, no se puede tapar un sol con un dedo. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, un exceso de taxis. Hay más de 20 mil. ¿Y muchos ticos? ¿Todavía existen los ticos, las mototaxis? ¿Son también un problema? Hay una ordenanza que hemos prohibido, la de que circule los ticos. Pero de todas maneras yo creo que la ciudad ha crecido y la verdad, yo te puedo reconocer, es el problema de Trujillo, la inseguridad y el problema del transporte público. Estamos trabajando. Creo que en mi gestión, que termine el próximo año, vamos a dejar el expediente completo para que el alcalde que me reemplace implemente este nuevo sistema, porque después de todo, ya una ciudad con más, casi cerca de un millón de habitantes, ya necesita un nuevo sistema de transporte público, ¿no? Ahora, y usted nos dice para el nuevo alcalde, pero ya no está pensando en la reelección para Trujillo o de repente en la región. Ya no, ya yo he dicho que ya es suficiente con dos periodos, ya en dos periodos son ocho años, es suficiente y creo que he cumplido con mi palabra. Yo dije que el gran cambio de Trujillo lo hacía César Acuña y estoy contento, primero porque hasta ahora hemos invertido más de 500 millones de soles como inversión pública y algo importante que de repente no se sabe mucho. Hemos sido promotores de la inversión privada, se ha invertido en mi gestión más de mil millones de dólares y ha generado más o menos 100 mil puestos de trabajo. Antes que yo llegue como alcalde no había ningún mall, o sea no había ningún centro comercial, ahorita hay 12 centros comerciales. 12, 12. Ah, mire, eso sí no tenía en cuenta. Y además en Trujillo está la planta más grande de la Coca-Cola de Latinoamérica, 280 millones de dólares. Entonces creo que ahora sí. ¿Usted siente que ya cumplió con Trujillo? Yo creo que ya, además. ¿Con Trujillo como ciudad o está pensando ya en algo mucho más grande? Creo que definitivamente yo he dicho, pues, recuerden que yo el 8 de diciembre de 2001, 2001 fundé un partido, Alianza para el Progreso. Definitivamente que quien funda un partido nacional tiene aspiraciones. Y creo que la aspiración de Alianza para el peor eso y la aspiración de César Acuña es gobernar el Perú. Entonces no lo puedo dudar. Entonces, además no lo puedo ocultar. Entonces, vamos a trabajar. Creo que estamos haciendo lo que nos ha correspondido hacerlo. Y feliz, feliz de haber trabajado 8 años por Trujillo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor alcalde, por haber estado aquí con nosotros. Y felicitaciones, saludos también a toda la ciudad de Trujillo que está tratando muy bien a las diferentes delegaciones que están participando en estos Juegos Bolivarianos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Vamos con Jennifer.